Suena dice Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba A las once de la noche que Lucio estaba cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un fandango Su madre se lo decía Me lo avisa el corazón Hijo no vayas al baile Cuídate de una traición No llores madre querida Que me da tormenta Tu llanto voy a bailar con la joven ¿Qué sabes que quiero tanto? Montaron en sus caballos rumbo a la sierra Mojada donde se hallaba la joven Que Lucio tanto adoraba ¡Eso! Cuando llegaron al baile Lucio no quiso tomar Juntos le brindan una copa Y otro le clava un puñal Le dieron las puñaladas De la espalda al corazón Como le dijo su madre Lo mataron a traición Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojada mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Al no tome Y otro le brindan una copa